El día más esperado por muchos ha llegado. Este domingo se efectuará el evento de los Premios Slam 2023 organizados por el Gran De Grefg en México. Un evento en donde conoceremos a los ganadores de todas las categorías, streamers, eventos, vídeos, protagonizadas por muchos de los streamers del momento. Una cita en la que no faltarán los más populares, Ibai, Auronplay y Johan, el Rubius. ¿Dónde puedes ver y disfrutar de este gran y esperado momento? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Los Premios Slam 2023 se transmitirá en distintos países y aquí te diremos los horarios. Pues, en la pantalla te mostraremos tu país y la hora en donde se transmitirá este dichoso evento. Por anterior a ello, te mostraremos el canal donde transmitirán tan esperado evento. Se podrá ver en directo desde el canal de Twitch de The Grefg, aunque es muy probable que puedas seguirlo también en los de otros streamers. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así comenta en los comentarios quién quieres que se gane un premio. La lista de nominados a las diferentes categorías de los Premios Slam 2023 está repleta de streamers muy populares como Duhmarillo, Jordi Wild y Johan, Gerard Romero. Además, no sólo se premian a los propios creadores de contenido, sino a diversos eventos y momentos protagonizados por ellos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias. De esta forma me estarías ayudando.